Música ¿Qué pasó señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy para hablaros de los planes que tengo para con Death Stranding durante este fin de semana y es que, señoras y señores, mañana es el gran día, mañana sale a la venta el Death Stranding el videojuego que ha estado para bien y para mal en boca de todo el mundo y yo en mi canal lo voy a dar en directo, vamos a jugar en directo pues desde mañana mismo hasta el martes el martes va a ser el último directo que daremos de Death Stranding o al menos eso tenemos previsto, ¿vale? al menos eso tenemos previsto bueno, el martes haremos una valoración final del videojuego lo juzgaremos, como decimos siempre aquí en el canal, ¿no? jugar para juzgar y después el videojuego, ese mismo que me he estado pasando ese mismo que va a entrar en la Play y no va a salir hasta que esté finiquitado será sorteado entre los integrantes de Discord, ¿vale? que han participado en el sorteo para el que no lo sepa, Discord, ¿qué es lo que es? ¿qué es Discord? Discord es una red social que yo creo que casi todo el mundo la conoce ya ¿no? en la que se puede quedar para hallar partidas canales de video, canales de sonido y muchos canales de YouTube pues tienen también su canal de Discord pues este también es mi caso, ¿no? tenemos un canal de Discord donde hay, no sé si son 70, 80 personas, ¿no? pero está bastante chulo siempre estamos hablando de videojuegos, mandando memes yo soy muy cercano con la gente de Discord así que yo les invito a todos a que se pasen, ¿no? ahí al canal de Discord, ahí estaremos siempre pues hablando de videojuegos y movidas bueno, pues en la pestañita de sorteo está toda la info para los que quieran participar recordad que es un aforo limitado, ¿vale? porque yo no me quiero hacer aquí el business, un aforo limitado y bueno, ahí explico todo lo que tenéis que hacer por si queréis participar, ¿vale? pues ese es el plan, señoras y señores ese es el plan mañana empezaremos con el de The Stranding y la idea es acabarlo el martes con una valoración final y el sorteo espero que disfrutéis mucho con los gameplays, los que estén, ¿vale? con los directos, que vayan aportando vuestras impresiones y sobre todo, los que no quieran saber nada de la historia pues yo sí les diría que se abstengan de ver estos directos porque yo voy a dar el videojuego íntegro de P a P y luego pues eso, ¿no? a rifarlo, señoras y señores que es lo más importante, ¿no? enviaré el videojuego junto con algún obsequio más del canal ¿vale? y nada, yo lo que siempre les digo que la vida es meter la moneda, alargar la partida hasta la última vida de ese canal del Pate videojuego sin movidas recuerda que aquí tienes un video muy interesante y que aquí te debes suscribir video interesante, suscríbete video interesante, suscríbete ¡Hasta luego!